A mí me ha encantado toda la clase, ha sido súper relajante. Quería compartir algo, he ido al oftalmólogo justamente ayer y de 23 la presión ocular me ha bajado a 14. La doctora también se ha sorprendido, otra cosa que también el campo visual ha aumentado y la agudeza visual la tengo casi al 90%. ¡Fantástico, fantástico, Elga! Estoy muy contenta. Aparte de eso, yo no había podido integrar hasta ahora el hacer cosas en el transcurso del día. Y poco a poco estoy haciendo, por ejemplo, en el metro, estoy empezando a ver las caras de las personas, cosas que antes no lo hacía. Y bueno, no sé si pensará en esta que me mira, pero bueno, yo voy mirando los asientos, voy saltando de un asiento al otro, voy saltando de un palo al otro, cerca, lejos. Y eso intento hacer también en la calle. Me pongo a pensar qué haría un niño, ¿no? Porque la verdad es que viendo a mi nieto cómo va mirando todo, pues lo mismo estoy haciendo yo y me está funcionando. Eso os digo para que lo hagáis en la calle. Y me está yendo genial. Aparte de eso, que me estoy dando cuenta de muchas cosas que no las había visto antes.